La presidenta de la Comisión de Justicia, Selene Vázquez Alatorre, aseveró que el amparo promovido por Ricardo Villagómez Villafuerte ha hecho daño al Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ita y Mich, ya que se tienen seis meses sin un consejero y en consecuencia presidente del organismo garante de la transparencia. Se le ha hecho daño a las personas porque quienes acudieron a una convocatoria y fueron 16 deberían tener sus derechos a salvo. Después hubo declaraciones en el sentido de que quienes habían estado en la primera terna ya no podían estarlo, lo cual de facto se convirtió en un veto contra personas, probas y con capacidad. El PRI a capricho le ha hecho daño a una institución que no les interesa y digámoslo así, ¿a quién le puede interesar la transparencia en este momento? ¿Al gobierno? ¿O les conviene que no la haya? Sostuvo que el tema se ha vuelto un espacio de rencillas políticas entre diferentes grupos. El Ita y Mich tiene que estar de alguna manera sancionando, insistiendo en los temas de información de transparencia de los recursos y demás y pues en gran medida la mayoría de los recursos son con respecto al Ejecutivo. Entonces, pues no ha habido interés sobre el tema, después se convirtió en un asunto de rencillas políticas y la consecuencia es la que hoy vemos. Negó que en algún momento el expresidente del Ita y Mich haya solicitado en tiempo participar para ser aspirante a consejero y desmintió que el Poder Legislativo le haya pedido participe como candidato a consejero, ya que de acuerdo con la ley no procede en este organismo la reelección inmediata. Lo que siguió después fue una serie de desatinos y desaciertos, no sé quién lo esté coachando ahí legalmente, pero me parece muy grave que se pelee con quien elige. Y me parece además muy grave que sabiendo las consecuencias, porque él ya fue presidente, de que el Ita y Mich tenga ya cuatro meses sin presidente, todavía siga promoviendo amparos para que sigan en la indefinición administrativa y sigan teniendo problemas graves. A mí eso me parece pues grave. La diputada Selena Vázquez Sala Torre negó que en algún momento ellos hayan interferido en la decisión del expresidente del Ita y Mich, Ricardo Villa Gómez, en participar en la convocatoria en la cual se elegiría al integrante de este consejo. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.